¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día y se la estén pasando de lo mejor El día de hoy me van a acompañar porque tenemos un evento cerca de la ciudad de Oaxaca De hecho creo es un pueblo, no sé si siga siendo un pueblo o ya es catalogado como una ciudad Pero vamos a presentarnos en Santa Cruz, Jojocotlán Ahí vamos a tocar esta noche y me van a acompañar Este video más que nada se va a tratar de un día con banda tierra mojada Ya tiene mucho tiempo que me lo han pedido en mis redes sociales, en Instagram, en el mismo canal, en los comentarios Los he estado checando y ahí me lo han estado pidiendo Entonces hasta hoy se los traigo, así que pues quédense en el video porque les aseguro que va a estar muy divertido Vamos a empezar porque, no, ¿cómo que vamos a empezar? Ya vámonos porque ya se me hizo tarde Me acabo de encontrar al Gordo Saludos Saludos a quién Gordo? A toda la gente, a mi papá y a mi mamá en especial porque ellos me hicieron Ay jefe, saludos Este me lo acabo de encontrar, ahí estaba en la macroplaza, estabas esperando carro, ¿no? Ya nos encontramos en el mismo taxi Ahorita vamos caminando para la casa de Armando donde viven los dos vocalistas Porque pues ahí nos vamos a reunir con Ronnie, creo que también va a llegar ahí En lo que los demás vienen Oh, ese carro que va ahí es bueno No lo alcanzaron a ver, es un Crossfire, algo así Es bueno Bueno, ahí va a llegar Ronnie también Y ahí vamos a esperar el autobús porque pues creo que todavía no han salido del estacionamiento En donde están, donde llegan los demás Pues vamos a esperar ¿Estás emocionado, Gordo, por el evento de hoy? Hoy está, va a estar chido porque es acá en Oaxaca, vamos a estar con toda nuestra gente oaxaqueña Y pues me imagino yo que va a haber mucha, 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 no se le puedo decir Mucho, pues mucha gente Sí, porque sí Pues sí, dimos que qué cosa Sí, yo también me encuentro un poco emocionado porque siento que sí va a ser un evento bueno Porque aparte vamos a estar con un grupo que a mí también me gusta como toca Es un grupo de cumbia, se llama Los Sobrevivientes ¿A ti te gusta, Gordo? Sí, la que me gusta es la de yo tengo tu amor Esa tal vez la vayan a tocar hoy Puede ser que la toquen hoy o si no la vamos a ir a pedir Bueno, ya acabamos de llegar aquí a la casa, ahora estoy afuera, le voy a mandar un mensaje a Giovanni A ver, a Armando Tocayo, ya estamos acá afuera Bueno, ya estoy acá afuera, bueno el gordo se juntó conmigo, ya estamos acá afuera Yo sé que muchos me van a decir, ay qué culero que le dices gordo a Promi Pero él no se enoja, ¿verdad Promi? Ay, ya se acostumbró Ya no le quedó de otra Está viendo la película No, no están viendo la película ¿Qué andas buscando, Gordo? Tu moco Nada, nada, nada Repite lo que dijiste ahorita Andaba buscando su moco Ya estoy adentro de la casa de Armando No sé si Giovanni quiera salir porque está encuerado Ahí está Armando usted Ahí saliste Sí salió Échale Tocayo, está haciendo ejercicio ¿Y el otro? ¿Cuántas de esas? ¿Cuántas de esas? Cuatro repeticiones Digo, quince repeticiones ¿Cuántas sesiones? Es que me gusta O sea, sesenta Estaba haciendo la cuenta, por eso me quedé callado Aquí también está Rony Hola, hola, ¿qué tal? Saludos Ya estamos listos Saludos por aquí, Rony ¿Estás emocionado? Sí, siempre es Siempre emocionados por ir a un evento más Ahí estás, a contra luz, espérate Ahí está Así es Y aquí está Provin Buscando de comer Como siempre Ven y ven ¿Por qué le digo gordito? No es por nada Él no se ofende Pero miren, ahí está Mira, güey Mira Ah, qué chulado era No, 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 no Junto lo que necesitaba Junto lo que ya necesitaba Mira Estamos en su carne Esa es su frase de Rony La que acabo de escuchar Rony, lo salgo bien Aunque así como lo ven Tiene mucho talento San Marcos Sí, lo hago ¿Qué tiene Jaime? ¿Tus letras? Sí, güey Es que la de San Marqueño No me la sabía San Marcos San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos también Arcapulco tiene De la fama No me la sé, güey Ya estamos a punto de salir Pero ya estamos listos Sí, por eso compré Eso sí Nada Sin lugar Ya estamos listos, ¿no? Ya estamos todos listos Ahí está Armando Ahí está Prony Estamos listos ¿Estamos listos? Ya vamos, güey Estamos listos Vamos, güey Vamos, güey Vamos, güey Voy a agarrar mis cosas Vámonos Nos vamos un poco, güey Ya está lloviendo Pero así nos vamos a ir Voy a tratar de no mojar la cámara Porque si la mojo tantana el video, güey ¿Sí va a haber soundcheck o nada? ¿Eh? ¿Sí va a haber soundcheck o nada? No sé, yo creo que sí, ¿no? No sé, güey Sí tenemos que llegar al soundcheck Por eso vamos más temprano A ver mis compañeros Rony Porque ayer que llovió, güey ¿Eh? Le pregunté Ah, se le está cayendo la moche Si llovió allá por su Ajá Casa Y dijo que no, güey ¿No? A lo mejor porque ayer rumbo No llora de aquí Pues quién sabe Es que a veces es así, güey A veces incluso está lloviendo por mi casa Y aquí no llovió nada No sale No, sí Vamos a cruzar Giovanni, córrele Vete ¿La hacemos o no? Sí, no viene ningún carro Sí, la hacemos Corre Vete Sí, vete Sí, córrele Nos mojamos ya Vamos a cerrar al autobús Güey, espérate Se me está Ayúdame, Ronnie Súbeme Mi mochila ¿Qué onda? ¿Estás emocionado, Tocayo? Sí, mucho Porque vamos a tocar hoy Sí, güey Hoy es día de toquín Ah, ya está Paquito, güey El del staff Ahí se lo alcanzan A ver, ahí viene Ahí viene, güey Ahí viene Ojalá se ponga Ojalá sea un ratito La lluvia, güey Para que se ponga chingón El evento Sí, sí Llueve también Nos quedamos a tocar No pasa nada, güey Eso sí Sí, ojalá que nomás sea un ratito Porque la verdad que sí tenemos Muchísimas ganas de tocar Porque hoy vamos a presentarles un show Pero ya Sí Yo pensé que nomás el meme Era ese pedo, güey ¿Y cuál? El camión iba con la señora, güey Noviando y la chingada Sí, güey Te lo juro, por Dios Sí, es cierto Por Dios santo que sí, güey No hay que quemar la línea Pero él lo acaba de decir, eh Paquito, ¿cómo andas? Yo pensé que nomás en la... Así de que... El... Bien Dice ¿Cómo andas? ¿Se suponía si se inunda allá, no? ¿No? Sí, es cierto Voy a ver Quiero ir a ver Cómo se inunda ahí, güey Ahí se alcanzan a ver Ahí se inunda Hasta allá Como pueden ver Hasta allá Viene el autobús Pero... Ahí se atoran mucho los carros Porque... Pues ahí se atora mucho el agua ¿Sí pasa, güey, o no pasa? No, sí pasa Lo levanta Y si los coches Los coches están pasando Sí pasa el bus, güey Sí ¿En Monterrey no pasa así? Sí ¿Seguido? Sí Ahí vamos a ver Cómo pasa el bus Allá viene Mira, güey, la camioneta con... La jeep, mira ¡Ah! ¡Chingón! Se la remitó ¡No se iba a echar agua! Ahí viene el camión Ahí viene el camión Ahí viene el camión Ya me lo harían otro bordo Vale, Alemi Ahí viene el terramón, muchachos ¡Oh, veate! Tiene un poco de agua lenta Ahí está, ahí va llegando Súbanse rápido, rápido, rápido Súbanse rápido, rápido, rápido ¡Súbete, súbete! Vámonos, ahora sí llega el bus Ahí estamos Ahí está, vamos para dentro Uy, aquí entrando hasta mi lugar A ver, ahí está para que orice Ahí está, se va a tomar una foto Sale, promi Vamos por la foto Se va a tomar una foto, promi Que vengan Ahí viene Ronnie ¡A votarse todos! ¡Armando! ¡Vente, Armando! Foto sobre foto Dale, vamos a echarlo 100% recomendables en la mileta 100% recomendables Ahí está A ver qué día lo voy a visitar Por cierto Si quieren un video Para que vaya a visitar su tienda Pues ahí coméntenme ¿Dónde está? En este Ahí donde van los comentarios Díganme Y les voy a mostrar sus instrumentos Y los precios que tenga A ver si nos da una oferta Por aquí Yo quiero comprar un ¿Cómo se llama? Un acordeón Quiero aprender a aplicar acordeón Vamos a ver Sí, de volada Tocayo A ver qué onda Ahí está la aplicación ¿Cómo es que ahorita ya hay que usar la tecnología? Sí, la venda para todo, ¿no? Sí Antes al puro oído Que afinar aquí En 1, 2, 3, 4, 5 Aquí que se escuchen iguales Estas Bueno, excepto en esta Y así ya quedaba Pero ahorita ya Con la tecnología es más fácil Vamos a esperar a que quede la guitarra Y ya nos echamos unas canciones Yo me quiero cantar una, güey ¿Cuál que vas a cantar? La de mono de alambre, güey Voy a hacer rima, güey Mira, espérate Te ensinitaste en mi estuche Nada, nada, nada Por acá darte la de La de chaparra Vamos a ver A ver si esta A ver Deja volcada la letra esa de Oh Yo también tengo una cicatriz aquí ¿Cómo la escuchas? Cuando me queme Me están marcando la chingadera ¿Quién es la chingadera? Robert, vamos a ver Ponlo en la tabuza ¡Robert! Perdón ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde van ustedes? ¿Cómo ves, vamos? Vamos por la listag El rayo, Lucas No, güey Estamos acá, a periférico ¿Estamos más buenos? Pitico de periférico Pitico de periférico Pitico de periférico Ya vamos a llegar Pitico de periférico, güey ¿Dónde estás? Eh Ya, yo creo, güey Porque Todas las listagas No lo hago en pa' chicos Ah, güey, tú vives entre el río, güey, te pasas de lanza. Arre, güey, ¿ahí te subes? Bárcale un barco mejor para que vaya por ti, güey. Ah, bueno. Ahora, pues, te apuras. Ahora, dale, sale Lisbeth Rodríguez. Ahí sale él, la chingadera él, la chingadera. ¿Por qué le dijiste Lisbeth Rodríguez? Ah, porque Rodríguez es de doble nacionalidad, se podría decir. Él es de acá, de Oaxaca, pero sus dientes son de fuera, güey. Así el vato. Terminó lo nuestro. Así lo sentí. Y así sentí que lo sentiste tú. A este amor jamás se le apagó la luz. La luz, no es la luz. Siempre me quedaron ganas de volver para que lo niego. Así lo va, güey. Me están echando su arreglo. Deja, buscadla, ve, acá la tengo, güey. Es que sí va, güey, pero... Nunca terminó lo nuestro. Así lo sentí. Y así sentí que lo sentiste tú. A este amor jamás se le apagó la luz. Siempre me quedaron ganas de volver y para... Ahí está un tono mal, ¿verdad? Para... ah, pero ahí... No, no. Sí, a ver. Ahí va. Ajá, sí, nada más sube. Esa es la escala. Siempre me quedaron ganas de volver y para que lo niego. Lo reconozco, doble a mi ego. Y también supe que tú has preguntado si me enamoré de nuevo. Y nos volvimos a buscar Porque faltaron tantos versos que no se pudieron dar Que ninguno de los dos jamás se quiso acostumbrar A solo vernos desde lejos Cuando había tanto que entregar Y nos volvimos a buscar Porque un amor así de fuerte y no podía ser así Que duraron los momentos que me diste y que te di Porque de algo estoy seguro Que tú a mi lado eras feliz Y los dos queremos que se vuelva a repetir ¿Cómo se llama esa canción? Y nos volvimos a buscar ¿De quién es? Gracias a ti, gracias a ti, mamá. Está cabrona, eh. Muy chida, mamá. Muy chida, mamá. Pinche gordo, sí canta, sí. Ah, más o menos, no se impacte. Yo no canto. Yo no canto, pero puedo enseñar al que guste. Está difícil que se vuele. Yo no canto, pero si alguien gusta lo puedo enseñar. Doy clases para no saber cantar. Y clases de guitarra angústica. Doy clases de guitarra angústica, por cierto. Y los tonos de do, re, mi, fa, sol, la, si, de. Ese de es un nuevo tono que salió apenas al mercado. Ya me imagino que nos espera ahora que andemos por allá, por Estados Unidos. Andamos de alambre, güey. ¿Te vas a llevar la guitarra? Sí, llega, güey. Tiene que ir. Yo, la verdad, estoy emocionado porque ya quiero Estados Unidos. Sí. ¿Tú, gordo? ¿Estás emocionado? Sí, estoy emocionado porque vamos a ir ya para el norte, dice, Nacho. Ya vamos para el norte y pues un saludo a toda la gente de allá. Ya, ya espere pronto, me parece que ya en las finales de este mes estamos por ahí. ¿Viste, viste eso? ¿Qué te parece? Vi mi reloj, güey. Como que estoy viendo la fecha acá, güey. ¿Roni, te has emocionado? No, claro que sí, muy emocionado. Ya se extrañaba las hamburguesas, las papas. Sí, la neta. Me gustaría muy conocerme a Estados Unidos. La última vez me tocaron solo, me tocó solo conocer California y llegar a Las Vegas, al, ¿cómo se llama? Al aeropuerto. Nada más al aeropuerto. Pero ahí estuvimos, ya estuvimos en Las Vegas. Ojalá este año nos toque ir a tocar por allá. Estaría, estaría bien, cabrón. Sí, la verdad, sí. ¿Qué no, chofer? ¿Cómo viene? Sobrado. Eso es todo. Sí, ¿no? Sobrado y en juicio. Ahí está mal, ¿no? ¿Eh? Ahí está mal, eh. ¿Eh? ¿Qué es la vieja, ex? Estoy muy cansado. Sobrado y en juicio, pero mira, preparadito. ¡Ah! Eso es todo, lom. Es primero la S. Ismo. ¿Cómo? No, it'smo. ¿Istmo? Ismo. No, it'smo. Porque va primero la S que la T. Y no sería it, sería ismo. ¿Qué? No, it'smo. 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 Ya acabamos de llegar aquí al lugar del evento, está lloviendo, vamos a ir a buscar algo de comer porque no hemos comido nada, yo tengo ya un chingo de hambre, ahí van mis compañeros, los voy a alcanzar. Joco Jocotlán, hoy vamos a tomarnos una foto ahí, vamos, nada, ya les voy a cortar el cabello, aquí andamos tomando unas fotos, mira la foto de Joco Jocotlán, ahí hay carritos chocones, Rony al reto vamos a los carros chocones, Allá están, allá, al rato vamos, pero a dónde vamos a ir a comer, ya llegamos aquí a un lugar donde vamos a comer, ¿qué vamos a comer Elgus? Vamos a comer unos buenos molotes, ¿cómo ves? ¿Te gustan los molotes o nada? ¿Cuántos molotes vas a comer? Sí, sí me gusta. Yo quiero dos, yo quiero dos. ¿La empanada de qué va a ser? Miren lo que voy a comer, unos ricos molotitos. A ver si me lleno con dos. Ah, está caliente. ¿Qué está suco? Está bueno. Está bueno. Unos deliciosos tacos. Aprovecho, aprovecho. Saludos. Vamos a caminar porque ya terminamos de comer, alcanzar a mis compañeros, vamos a, no sé si vamos a hacer prueba de audio, según eso nos dijeron, para eso teníamos que llegar temprano, para hacer la prueba de audio, pero no sé. Ahorita vamos a ver que nos encontramos aquí por la, por la feria, aunque los juegos están todavía todos apagados. Nos vamos a subir a ese, ¿de acuerdo? A mí me dan miedo, yo me mareo de a madres, yo me mareo un chingo. Ahorita ya nos caminamos, ya estamos a punto de empezar. Aquí están las chorras. Sí, está ahí, mira, está el toque. Ahí está el outfit de esta noche. Ahí está. Gus. Sí, nada. Ya estamos a punto de empezar. Eso, señores. Eso. ¿Cómo te sientes? Gus, emocionado, nervioso. La neta, yo estoy un poco nervioso. ¿Tú, chorra? Igual, güey. Pero ya vamos a empezar, a ver qué sale. Estamos bien contentos, ya a todos, a flor de piel. Ya les usó para subir al escenario y pasarle la, pero bien chingada ahí arriba. ¡Eh! Ya estamos a punto de comenzar. ¡Hazte pedo! ¡Eh! ¡Hazte pedo! Ya estamos a punto de comenzar, a ver qué tal se pone. ¡Saludos! ¡Hazte pedo! ¡Animo! Ya terminamos. Estamos cambiando de ahora a descansar a casa. ¡Animo! Pues ya terminamos, ya estamos bien cansados. ¿Estás cansado? ¿Qué tal disfrutaste del show? No, es bien chido. La adrenalina, todo lo que da, el ambiente, irá... Sí, a toda la gente que llegó, pues estuvo bien cabrón, la neta. ¿Tú, Gus? ¿Qué dices? No nada. Sí, estuvo chido, estuvo chido. Estuvo chido, hubieran venido. Ya se está orinando mi tocada. Apenas voy llegando a la casa, son las 6 de la mañana. Tengo un chingo de sueño. El evento yo creo que estuvo muy chingón. Para que vayan a ver cómo estuvo el evento, las transmisiones en vivo y todo eso, vayan a la página de la banda. Por acá abajo se las voy a dejar. Estoy muy cansado, sinceramente. Tengo mucho sueño, como les digo. Espero el video les haya gustado mucho. Les voy a tratar de traer también vlogs más seguidos. Voy a ver la manera de hacerlos, porque pues a veces no me da el tiempo o a veces se me dificulta un poco, pero voy a tratar de hacerlos más seguido. Por acá abajo les voy a dejar mis redes para que vayan y me sigan. Sí, disculpen, pero sí, sí estoy muy cansado. Les digo, son las 6 de la mañana. Pues bueno, espero tengan un excelente día, un excelente noche. Un excelente día, una excelente noche. No sé a qué hora estén viendo este video, pero bueno, suscríbanse al canal y esperen el próximo video, que ya estoy seguro que va a ser muy pronto. Bueno, espero que sea muy pronto. Bueno, yo creo que sí. Nos vemos en el próximo video.